La inmunización es el proceso por el cual una persona se hace resistente o inmune a una enfermedad infecciosa después de haber recibido una vacuna. Las vacunas son compuestos biológicos constituidos a partir de microorganismos como virus o bacterias, que al ingresar en el cuerpo ponen en marcha las defensas naturales del organismo. De esta manera se reduce el riesgo de contraer enfermedades. Las vacunas nos protegen contra enfermedades prevenibles, desde el nacimiento hasta la vejez. Gracias a las vacunas, nuestro sistema inmunitario genera anticuerpos para luchar contra las enfermedades y nos brindan protección a largo plazo. Si en un futuro nuestro organismo se encuentra con los microbios causantes de una enfermedad para la cual ya estamos vacunados, nuestras defensas pueden combatirlos y destruirlos. La pandemia nos ha recordado, como humanidad, la importancia que tienen las vacunas para protegernos de las enfermedades. El desarrollo de las vacunas contra la COVID-19 fue un gran avance de la ciencia. Sin embargo, aunque está demostrado que las vacunas son seguras y eficaces, hay personas que no han querido recibir la vacuna contra COVID-19, lo que les resta protección contra el virus SARS-CoV-2. Además, en diversas partes del mundo existen grupos que están en contra de vacunar a niñas y niños. Esto ha causado que vuelvan a surgir enfermedades que ya habían sido erradicadas, como la poliomielitis y el sarampión. Las vacunas no causan enfermedades, al contrario, nos protegen de ellas. Cada año en la última semana de abril, la Organización Mundial de la Salud celebra la Semana Mundial de la Inmunización. Esta jornada tiene como objetivo promover el uso de las vacunas, para proteger a las personas de todas las edades contra enfermedades prevenibles. El lema de la Semana Mundial de la Inmunización para 2022 es ¿Estás protegido? ¡Ponte todas tus vacunas! No enfermes por una enfermedad prevenible. Protege tu salud. ¡Vacunate! Acude a tu centro de salud más cercano. Recuerda que ser vacunado o no puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Instituto de Salud para el Bienestar